Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas acaba de salir al frente, esta vez a criticar las sanciones que se le han impuesto a Rusia por parte de Occidente. Es la primera vez que una institución internacional del calibre de la propia ONU sale al frente en este caso a irse en contra de las sanciones impuestas tanto por Estados Unidos como por los países miembros de la Unión Europea. Pero esto tiene un trasfondo mucho más contundente y es que, según ha dicho la Organización de las Naciones Unidas, si la situación sigue así por el tema, por ejemplo, de los fertilizantes que siguen siendo objeto de sanciones en Rusia, que como sabemos es el país que más exporta en el mundo, obviamente se puede generar una crisis económica a niveles insospechados y más aún una crisis alimentaria que puede generar un colapso sobre todo en los países de Oriente Medio y de África. Curiosamente, habíamos visto cómo, por ejemplo, el tema de los envíos del grano ucraniano había llegado sin ningún problema a diferentes países que lo solicitaban. Pero lo curioso es que no llegaban a los países de África y tampoco llegaban a los países de Oriente Medio, sino a los países de Europa. Y es que es algo obvio, la administración de Volodymyr Zelensky tiene una deuda muy, muy imposible de calcular con respecto a la ayuda, sobre todo militar, que han enviado las principales potencias de Europa. Por esto, aparentemente, se están empezando a pagar con el grano ucraniano y no están llegando a los países más necesitados. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se reunió con la administración de Volodymyr Zelensky y también con Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía. En este escenario, aparentemente Guterres había entendido algo que previamente no se había dicho, a pesar de que algunos países, incluso miembros de la propia Organización de las Naciones Unidas, habían pegado el grito al cielo. Y es el hecho de que las sanciones impuestos a Rusia, sobre todo en materia alimentaria y más específicamente en el tema de los fertilizantes, estaba generando un duro impacto a la economía mundial y obviamente una crisis alimentaria. Y es que es bastante obvio, el propio Antonio Guterres lo ha dicho. Básicamente, si no se tienen fertilizantes en el 2022, no se puede generar el sector agropecuario y no se tienen alimentos para el 2023. Un concepto tan básico, pero que aparentemente las principales potencias, sobre todo de Europa, parecen no entender. Si a esto le sumamos que algunos países, como por ejemplo el Reino Unido, como por ejemplo incluso, hablando de lo que es el continente americano, tenemos a Canadá, han empezado a guardar curiosamente mucho más alimentos que antes. La compra del grano, en el caso de Ucrania, se suponía que iba a llegar en este aspecto a los países de África y a los países de Oriente Medio. Pero no, aparentemente el grano ucraniano está sirviendo para las principales potencias del mundo. Mientras, estos países o estas regiones que estamos comentando, están pasando no una situación de hambruna, pero sí una situación de crisis alimentaria. En este sentido entonces, Antonio Guterres les está solicitando que les quiten las sanciones. Esta solicitud es absolutamente nueva, porque previamente se pedía un relajamiento, de repente que algún sector sea exento de sanciones, pero ahora está pidiendo el retiro total de las sanciones, impuestas al menos al tema de los granos, en este caso los granos rusos, y también al sector de los fertilizantes. Y es que si esta situación sigue escalando así, tendríamos, primero que la zona de influencia de Rusia incluso podría ampliarse más, y hemos visto a diferentes países de África solicitando la ayuda del presidente ruso Vladimir Putin, e incluso hemos visto al presidente respondiendo de manera positiva a estas solicitudes, que obviamente, como sabemos también, el Kremlin no da puntadas sin hilo. Y en esta situación tan complicada, los países de la Unión Europea todavía no se pronuncian. De hecho, ante las acusaciones de que el gran ucraniano se les está vendiendo a las principales potencias del mundo, han guardado un silencio increíble, no solamente los países de Occidente, sino incluso los medios también occidentales, salvo, obviamente, algunos que han realizado investigaciones a fondo, como es el caso de Reuters, por ejemplo, o en este caso también de la empresa rusa de telecomunicaciones Sputnik. En este complicado panorama, la Organización de las Naciones Unidas está jugando un rol que para muchos es desconcertante. Se está yendo en contra de la administración de Joe Biden, cuando según decían algunos, la Organización de las Naciones Unidas era una herramienta de geopolítica establecida por Estados Unidos. En un segundo punto igual de importante, debemos comentar que la Organización de las Naciones Unidas no solamente está preocupada por el tema de los fertilizantes que hemos comentado previamente, sino que ahora demuestra una especial preocupación con el tema del grano ruso. De hecho, ha ido un poco más allá a las solicitudes en el pasado y le ha solicitado a Estados Unidos de manera específica y a la propia Unión Europea que le quiten las sanciones alimentarias impuestas al grano ruso. Esta situación escala sí porque es algo obvio, la propia administración de Vladimir Putin no va a tener algún tipo de interés geopolítico en venderle su grano a las principales potencias del mundo. Más bien, se lo terminaría dando a los países que lo soliciten, sobre todo en la zona de África y, en este caso, de Oriente Medio, que curiosamente son parte de lo que es la zona de influencia de Rusia. Recordemos que cuando se intentaron aplicar las sanciones a la administración de Vladimir Putin, no tuvo el impacto deseado o al menos la propia administración de Joe Biden intentó reunirse incluso con los propios países, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos o, por ejemplo, también Arabia Saudita y no logró algún consenso o alguna situación en la cual se ataque a Rusia con las herramientas de sanciones y que a día de hoy la propia organización de las Naciones Unidas salga al frente a solicitarles esto, es una clara señal de que las estrategias por parte de Occidente se han ido desbaratando. Ahora, esto es bastante curioso porque esta postura por parte del propio Antonio Guterres, secretario general de la ONU, sale cuando, sobre todo Estados Unidos, ha intentado sacar a Rusia de todos los aspectos en la participación en la propia organización de las Naciones Unidas. De hecho, para muchos expertos, esto demuestra que no hay forma en la que Rusia termine siendo sacada de la ONU. Ahora, en este escenario, de hecho, la propia administración de Vladimir Putin ya había hecho denuncias en el pasado y es que hace escasos dos días el propio presidente ruso había salido al frente a decir que no veía algún tipo de avance o algún tipo de garantías a la hora de hablar de promover el tema del envío del grano ruso a los diferentes países del mundo. ¿Por qué? Porque obviamente las sanciones seguían intactas a pesar de la solicitud de varios países en la comunidad internacional y en este caso de la propia organización de las Naciones Unidas. En este escenario, para muchos expertos, se están dando dos situaciones que Estados Unidos no se esperaba. La primera, la demostración de la imposibilidad de aislar a Rusia nuevamente y la segunda, que la propia organización de las Naciones Unidas esté ahora en el medio de esta complicada situación, solicitando el levantamiento de las sanciones. Recordemos que algunos miembros de lo que sería el parlamento, por ejemplo, alemán, el Bundestag, incluso muchos pobladores italianos y un grupo y un colectivo importante en el Reino Unido están buscando que se retiren las sanciones a Rusia. Si a esto se une, en este caso, la Organización de las Naciones Unidas, se podría generar tal vez el efecto que de repente no quiere la propia administración de Volodymyr Zelensky. Lo único cierto a día de hoy es que la dichosa reunión que se tuvo entre Turquía, Ucrania y la propia ONU está dando un resultado que Estados Unidos no deseaba. Y para algunos expertos, se podría demostrar por qué existía tanto énfasis por parte de Joe Biden y del propio Boris Johnson en que las negociaciones que se hagan con Ucrania sea también con la presencia de otro tipo de países, no solamente con ellos. La pregunta sería por qué estaban buscando esto, por qué tienen una postura en la cual deberían estar mediando con Ucrania, cuando la propia Ucrania está sentada en la mesa de negociaciones. Ante este escenario, ¿qué opinas tú? ¿Por qué ahora aparece la Organización de las Naciones Unidas a solicitar que se quiten las sanciones a Rusia? ¿Esta situación va a generar más división en el panorama mundial? ¿O acaso podría generar algún tipo de represalia contra el propio Antonio Guterres, como dicen algunos? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.